Hola, ¿qué tal estás? Hoy te explico cómo hacer un ensayo. Y lo primero para hacer un ensayo es saber qué es un ensayo. Vamos a hacer la definición de ensayo. Ensayo es un tipo de texto escrito en prosa, importante, en el que se analiza, se evalúa o se interpreta de una forma breve un tema. Para hacer un ensayo vamos a seguir unos pasos. El primero de ellos, pues investigar sobre el tema. Yo siempre digo una frase que es que nadie debe hablar de aquello que no conoce. Por lo tanto, si tengo que hablar sobre un tema, tendré que investigar sobre ese tema y saber de lo que estoy hablando. Lo segundo, fijaros que aquí pone breve. Esto es muy importante. No tienes que escribir en exceso. Hay que tratar de no ampliar lo demás, de no hacerlo tedioso a la persona que lo va a leer y de delimitar el tema. Y el tercer paso es dividirlo en sus partes. Introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, generalmente muy cortita, simplemente tiene la función de introducir al lector en el tema y para ello, ¿qué va a hacer? Presentar una hipótesis. La hipótesis es la idea principal. Además, aparece el objetivo del ensayo y, si lo ha sabido, los antecedentes de la investigación. Después de la introducción viene el desarrollo. El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Aquí sí que nos vamos a explayar un poquito más, pero tampoco cansando. Y vamos a exponer nuestros argumentos. Los argumentos en los que se apoya la hipótesis. Estos argumentos pueden ir acompañados de citas de otros autores, de notas o de referencias y de todo lo necesario para dar solidez a estos argumentos. Y, por último, llegará la conclusión. La conclusión es la parte final. Es la parte final del ensayo y en ella vamos a hacer o bien un resumen de las argumentaciones principales o bien decir también las ideas finales. Muchas veces se hacen las dos cosas, ¿vale? Porque con estas ideas finales lo que podemos hacer es terminar dando nuestro punto de vista o con una resolución final del tema. Por tanto, la conclusión incluye un resumen de las argumentaciones y esas ideas finales que queremos plasmar para terminar el ensayo. Yo siempre digo que es esa idea final que quieres que el otro se quede con ella. Lo último que quieres que escuche. Bueno, pues espero que os haya ayudado a la hora de hacer vuestros ensayos y, bueno, nos vemos por aquí.